¿El Asperger tiene conductas disruptivas o el Asperger es agresivo? Bienvenidos al podcast Sintonizando con el Autismo, de Asperger para Asperger, un espacio dirigido por Orlando Javier Jaramillo Gutiérrez, donde divulga su experiencia de vida como persona Asperger y la de otros, contribuyendo con una sociedad donde exista mayor diversidad, tolerancia y respeto. ¿Por qué viajando 40 años por Marte lo que he aprendido como Asperger? A través de mis vivencias podrás entender cómo piensa y experimenta una persona con autismo, pero también podrás ver a través de los ojos de alguien que piensa diferente y podrás entender de por qué es necesario un cambio en la sociedad para ser más inclusivos. Viajando 40 años por Marte lo que he aprendido como Asperger lo consigues en las diferentes plataformas como Amazon.com, e-book de Apple, Script, Brands & Novel, Walmart. Desde Asperger para Asperger, trabajamos para informar a la sociedad y educar acerca del Asperger y el espectro del autismo en general. Derribar mitos que existen por internet y redes sociales, muchas veces por falta de información sin fundamentos, siempre desde la vivencia y experiencia con alumnos a quienes le vengo dando clases de informática desde el año 2015. ¿Es cierto o falso que el Asperger es agresivo? En una publicación anterior y en un podcast anterior hablo sobre cuándo un Asperger se enoja versus cuándo un Asperger le da una crisis. Entonces vamos a la siguiente pregunta, ¿qué es el síndrome de Asperger? El síndrome de Asperger es una condición de origen neurobiológico que dificulta mayormente la interacción social y comunicacional que se encuentra dentro del espectro del autismo tanto en el manual de SM4 y en el manual de SM5, en el que desaparece en la última actualización del manual y que se sigue utilizando para identificar y diagnosticar a las personas que presentan muchos rasgos del espectro del autismo y que por tener más desarrollada la parte de la comunicación presenta dificultad para que le encuentren otros rasgos como son la falta de tolerancia a la frustración, falta de tolerancia al cambio, falta de coordinación motriz que nos hace poco apto para deportes grupales. También las personas Asperger somos literales e hipersensibles a ruidos, sensaciones, colores y emociones en general, entre otras. Diferencia entre la agresividad y la conducta disruptiva. Para entender esto tienes que entender que las conductas disruptivas de las personas Asperger se dan por la sobrecarga de sensaciones, emociones, también muchas veces la población Asperger es víctima de acoso escolar y exclusión. Todas estas sensaciones se van acumulando que en cualquier momento un pequeño impulso, en algunos casos si no se anticipan pueden generar una crisis donde la persona Asperger siente que no da más y puede sentirse confundido y tener una conducta disruptiva que puede ser interpretada al ojo del desprevenido como una agresividad. Ahora, al igual que cuando hacen las preguntas en internet si el Asperger es mentiroso, ¿es verdaderamente el Asperger agresivo? Cada respuesta depende de la persona en particular. La respuesta depende de la persona en particular, ya que cada persona es única independientemente de la condición que tenga, Asperger o cualquier otra. O sea, una persona que no tiene condición y no ha sido nunca diagnosticada con ninguna condición. Porque el contexto de cada persona, como cualquier persona dentro y fuera del espectro del autismo, es diferente en el que influye su educación, los valores, etc. En este sentido, una persona agresiva no es Asperger. Una persona agresiva puede ser cualquier persona que se guarde emociones, que no es asertiva al hablar, es más propensa a tener ira. En este sentido, si una persona Asperger y todo lo en general, no saben trabajar en sus emociones, no es asertiva al hablar y guarda resentimiento, es más propensa a tener un ataque de agresividad o ira, que es diferente a la conducta disruptiva y de crisis a la que son propensas las personas Asperger por la hipersensibilidad que mencioné anteriormente. Como última observación, como profesor de alumnos con la condición Asperger, en ningún caso he visto agresividad ni verbal ni no verbal en mis alumnos, aunque sí he visto en algunos casos conductas disruptivas. Por favor, déjame tu opinión en los comentarios y con mucho gusto la leo y si tengo tiempo te la contestaré. Muchas gracias. Recuerda seguirme a mis redes sociales en Instagram, Asperger para Asperger, en Facebook, Asperger para Asperger, en Twitter me consigues como Para Asperger, ahí hay una diferencia. y no se te olvide leer el blog en la comunidad www.asperger.org y recuerda darle al botón suscribir, depende de la plataforma donde estés, Google Podcasts, Apple Podcasts y Spotify Podcasts, también en Evox, la plataforma Evox. Darle suscribir para tenerte, para que recibas actualizaciones nuevas de episodios nuevos de este podcast Asperger para Asperger.